hola cómo andas bienvenido a casa bienvenida a casa que andas haciendo en este vídeo te voy a mostrar rápidamente cómo desarmar de punta a punta una del inspirón 1525 excepto la pantalla esa no la toco pero hasta sacar la madre por completo tenés todos los pasos uno atrás de otro cómo llegar a desarmarla por completo es un equipo antiguo una construcción robusta tiene tornillos por todos lados pero con paciencia se desarma espero que te sirva y nos vemos al final y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos a hacer la prueba de inicio. ¿Estás buscando? Espero que sí. Si fue así, déjame un comentario para saber que estamos comunicados y nos vemos en un próximo video. Suerte, gracias. 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 Gracias.